Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sheet Amigos, hoy efectivamente vamos a probar el ladeo, el como ladearse en consola Esto tengo que decir que estoy grabándolo como estoy viendo justamente arriba a la derecha En los T-Server, por cierto, es algo que solamente está en PC de momento Pero bueno, ya sabéis que aquí simplemente las cosas que van a meter en todas las plataformas Vale, de manera oficial, ¿qué ocurre? En este caso, como sacaron los T-Server hace unos días Pues está el tema de ladearse en consola sin apuntar Vale, voy a deciros exactamente como se hace Vamos a ver todas las nuevas opciones que hay de configuración El tema del nuevo mapeo del mando y absolutamente todo Vale, además el primero con el tema de las opciones Por cierto, por aquí justamente abajo estaréis viendo que es un mando de Play 3 Da igual, ¿vale? Estoy usando un mando de Play 5 en PC Y veis un mando de Play 4 creo que es, se ha dicho Play 3, no, Play 4 No preocuparos, ¿vale? Es como sería un poco un mando de Xbox, por ejemplo ¿Vale? Así que por eso no preocuparos, tengo puesto el de Play porque me parece el más cómodo Así que venga mi gente, vamos a empezar Vamos a ir primero con el tema del mapeo del mando como tal Vale, iremos abajo, en este caso aquí me sé las opciones de mando y de PC Porque son, lo he dicho, las opciones que tengo puestas Pero bueno, sería literalmente esto para vosotros, ¿vale? Esto como ya he dicho es el mando de Play 5 Así que me imagino que el efecto gatito será por eso Aquí tenemos el aprendizaje de inclinado Literalmente lo que nosotros creemos con respecto al inclinarnos, ladearnos, leaning, como quieras llamarlo ¿Vale? Dice por aquí, configura el aprendizaje de inclinado mientras apuntas Tenemos varios, tenemos el por defecto o preterminado que dice Cuando te inclinas mientras apuntas, dejar de apuntar, cancelar el inclinado Este es el que tenemos actualmente, ¿vale? Que tú apuntas, te ladeas, dejar de apuntar y pasa lo de siempre, ¿vale? Que pues no se queda obviamente ese inclinado Si le damos de nuevo a las opciones y ponemos justamente el otro modo Vamos a darnos cuenta que aquí tenemos Aprendizaje de inclinado, ponemos el alternativo y dice justamente por aquí Cuando te inclinas mientras apuntas, dejar de apuntar, deja al jugador inclinado Pero debe volver a apuntar para cancelar el inclinado Vale, le damos aquí a aplicar Y amigos, bienvenidos a poder ladearse en consola sin tener que apuntar Vale, es un poco clickbait, es cierto, ¿vale? Porque realmente, eh, caramelo, como me la dio sin apuntar Realmente tienes que apuntar, ¿vale? Aunque luego dejes de apuntar Es un poco clickbait, un poco trampita, wish of, que tú lo sepas Pero bueno, al menos es lo que todos los juegos de consola querían Apuntamos, nos inclinamos, dejamos de apuntar y listo Vamos a hacer esto, apuntamos, dejamos de apuntar El esto Apuntamos, dejamos de apuntar Y se queda, está muy bien, está muy bien Por cierto, si la gente no quiere meterse a inclinarse como en este caso Y quiere jugar como siempre Lo dicho, puede cambiar esa opción Vale, pero bueno Amigos, se puede hacer Apuntamos, nos inclinamos, dejamos de apuntar El esto, maravilla Y apenas han tratado nueve años en hacerlo, que grande, está bastante bien Lo dicho, así podemos mientras apuntar si queremos La única manera de quitar este, digamos, ladeo es volviendo a lo base Vale, pero así decirlo Pero todo, está increíble la vaina esta, para que se muestre así todo esto con vosotros Vamos a ver recoger Inexistente Es una barbaridad, gente, como en consola no hay literalmente nada de retroceso Hay que haber una barbaridad, tío O sea, y no he cogido un mando en años para jugar un shooter, vaya Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Y por cierto, sí, esto sirve para absolutamente todas las armas, vale O sea, que no dice nada, pero obviamente es... Lo da por hecho, vaya Vamos a ir a opciones, vamos a ir a controles Le damos a dar a esta vaina que se nos pregunta todo el rato que barbaridad Y bueno, tenemos por aquí todas las opciones, vale Yo no voy a profundizar en todo lo que tenemos Porque no tengo ni idea de si esto ya está en consola o no lo está Pero lo que sí que vamos a ver es... Bueno, el mapa del mando o el mapeado del mando Tenemos por aquí los que hay, vale Si queréis darle una pausa por si queréis algo en específico, perfecto, vale Pero lo dicho es que yo no sé si esto ya está Porque no soy jugador de mando, no soy jugador de consola, entonces no lo sé Tenemos el personalizar configuración del mando ¿Para qué es esto? Literalmente para poder cambiar el botón al que queramos, vale Que en vez de inclinarte hacia la izquierda es con el E3 Lo pones si queréis a la X, o lo pones a una palanca, o lo pones a tal Literalmente puedes poner donde te dé la gana, vale Como veis, pulsa cualquier botón para personalizar la acción No voy a darle nada porque la lío si no, vale Vamos a darle para abajo, lo he hecho Puedes mover absolutamente cualquier botón, vale Puedes cambiar absolutamente todos En su momento dijeron que iban a meter plantillas Pero no sé si están ya puestas o no, la verdad no lo sé, vale O no sé si me acabo de inventar lo de las plantillas Pero bueno, se puede cambiar absolutamente todo, vale Vamos a ir dándole para abajo para que vosotros veáis Que botones se pueden cambiar, que controles se pueden cambiar Así que lo he dicho Ya sabéis que yo no soy jugador de mando Pero como es algo que me lo habéis pedido mucho Pues lo hago, vale, este vídeo Por cierto, ¿cuándo viene todo esto en consola? Se supone que iba a venir en mitad de temporada Bueno, según ellos iba a llegar en la cuarta temporada Pero ya estamos en la cuarta temporada ¿Qué dijeron luego? No, vamos a meterlo a la mitad de la temporada Ya prácticamente estamos casi a mitad Por lo que yo creo, gente, que literalmente vamos a tener esta opción Bueno, van a tener los jugadores de consola Esta opción de aquí a una o dos semanas como mucho, vale Me imagino que habrán puesto esto, pues no sé muy bien por qué Aquí en el T-Serve, pero bueno Me imagino que tendremos o que tendréis esto ya implementado en consola De aquí como mucho a una o dos semanas Os lo prometo, o sea, no creo que tarde más de una o dos semanas Porque tenéis en cuenta que falta mes y medio para nueva temporada O eso creo ¿Qué significa eso? Que estamos ya literalmente en mitad de temporada Por eso creo que como mucho en dos semanas O como mucho en una semana y media Debería estar ya para aquí, vale Igualmente os va a tener informado, vale Tanto en Twitter Que por cierto, seguidme en Twitter Caramelo barra baja ESP Seguidme también en TikTok Seguidme obviamente aquí en YouTube En los Shorts también suelo subir todo Siempre mucho más rápido que a nivel de vídeo Porque, bueno, funciona mejor y es más rápido Así nada, mi gente Podría jugar una partida con mando Pero estamos en el T-Server Y en el T-Server literalmente no busca partida Vale, así que nada Mi gente Nos vemos mañana algo más y mejor Y en fin, amigos Like, suscríbanse Y comentadme si os parece bien lo que han hecho Yo lo he dicho Como no soy jugador de consola Y vuelvo a repetir No sé si esto está bien Yo creo que sí, vale Pero lo he dicho, no soy un jugador así ¿Vale? Por lo que si vosotros los jugadores de consola Que podréis decirme Pues Caramelo me parece muy bien Como lo han hecho Me parece muy guay como lo han hecho Me parece mal por esto Me parece muy bien por esto A mí me parece, creo así Desde fuera, bastante bien Que te puedas inclinar Sin apuntar como tal Aunque es un poco clickbait, ¿no? Porque realmente tienes que apuntar Aunque luego dejes de apuntar Pero bueno Me parece bastante guay Que hayan puesto el mapeo del mapa Para que tú puedas configurar Cada botón del mando Y lo puedes poner donde te dé la gana Como si te quieras agachar Al botón de disparar Da igual porque es así, amigos Pero bueno Mi gente, sin más Tu matriz de cinta ortopédico Nuevo siguiente videíto Con más y mejor Adiós Suscríbanse Claro que sí Y por cierto Estamos en directo todos los días De lunes a viernes Tanto en Twitch Como en mi canal de YouTube ¿Vale? A partir de las 4 Hasta las 8 o 9 de la noche Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo